Soy el facilitador de la estación Storytelling, que es Storytelling, el arte de contar historias. Los chicos acá aprenden a crear una propia historia, pero será la historia con el objetivo de promocionar su cooperativa. Mi nombre es Christopher Nicolás Guatapi Montanches, soy de Conglobito y me igual matan. Y en la estación de Storytelling aprendí a hacer cuentos. Mi nombre es Laura Tatiana y en el área de Storytelling aprendí a contar historias. Hola, mi nombre es Fabián Matías y en la estación Storytelling hicimos una historia de un niño que se llamaba Juan y vendía chocolates. Hola, mi nombre es Valentina Montanches, vengo de la institución educativa municipal y nos enseñaron a vender como vender las aromáticas.